Gracias por continuar con Acción Oklahoma. Vamos rápidamente con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Gracias Carlos, pues en la grandísima ex RBD, Anaí, realizó una tweetcam con todos sus seguidores para celebrar que llegó a los 5 millones de seguidores en Twitter. Así que esto fue lo que sucedió. Anaí aceptó responder cada una de las preguntas sin censura de sus fans. Hablando sobre su nuevo disco, su relación con Manuel Velasco y las sorpresas que tiene preparadas con otros cantantes, Anaí también reveló detalles de su vida personal y privada en agradecimiento a sus fans. Como por ejemplo sobre su situación sentimental diciendo Me voy a hacer un electrograma para ver cómo estoy del corazón. Estoy bien y me gusta compartirlo con ustedes. Saben que estoy feliz y sé que ustedes me quieren ver contenta, manifestó la cantante. Además del divorcio de Tom Cruise y Kathy Olmes terminó. Según documentos de una corte de Nueva York, el caso se cerró ayer lunes. Estos llegaron a un acuerdo menos de dos semanas de que su divorcio saliera a la luz pública, pues los abogados y representantes de los actores dijeron que no revelarían detalles sobre la separación. Bueno y por último, Pilar Montenegro fue captada con la misma ropa durante dos días. Tiempo en que se fue de fiesta. Según un amigo que confesó que la cantante niega sus problemas con la bebida, diciendo que no hay ninguna fiesta de la que ella no salga pasada de copas. Bueno y por suerte era un amigo. Bueno me pidieron hoy un saludito a los chicos del auto lavado en Edmond, así que un fuerte abrazo y saludo para todos ellos.